Año de 1934 Hitler es el canciller, domina como le da la gana a Alemania y aparece la noticia de que hay unos que están conspirando contra su poder los de la SA o grupos de asalto y entonces vienen las presiones para que los liquide de una vez y ese lo liquide no es que los destituya no es que los ponga en algún tipo de cuarentena oficial no, es que los asesine físicamente y eso es exactamente lo que se produce un día como hoy 30 de junio de 1934 en lo que se llamaría la noche de los cuchillos largos la SA y en la SA estaba un íntimo amigo de Hitler y una persona que lo había acompañado en todo su periplo para llegar a la cancillería, es decir, al poder Rom iban a matar también a Rom se desencadenó por obra de Hitler, claro que sí pero por presión de su gente más cercana ahí estaban Goebbels y estaba Goering estaban los hombres claves del nazismo exigiéndole que le pusiera coto final a los desmanes de la SA pues, perdón, de la SA y precisamente quienes iban a cometer el asesinato eran los hombres de la SS y rompieron en la vicecancillería y un comando asesino había matado a tiros a Herbert von Bosse y Edgar Jung que también era un personaje central dentro del sistema fue asesinado el jefe de la acción católica Eric Clausener fue muerto a tiros luego, entre las víctimas el comandante general Bredow al general Strasser y a su esposa los mataron también a tiros en su casa en su casa pues el general Strasser figuró también entre las víctimas con el comandante Bredow una de las manos derechas de Schleiger en Múnich el antiguo adversario de Hitler Ritter von Kahr se lo llevaron a rastra hombres de la SS y fue hallado muerto a machetazos cerca de Dachau el crítico musical Wilhelm Eduard Schmidt también muerto también hubo asesinatos que no se explicaron como el de Bernard Stemple que había ayudado a corregir el Mein Kampf mi lucha el libro que escribió Hitler en la cárcel un libro bastante pesado bastante mal escrito pero de todas maneras fue el emblema del sistema hitleriano entonces parece dicen que lo de Bernard Stemple fue un error de identificación pero había sed de sangre y esa sed de sangre no se iba a detener ante Rom que aún seguía vivo Himmler y Goering presionaron a Hitler para que acabase de una vez con Rom ¿qué iban a hacer con Rom? un hombre lleno de prestigio uno de los hombres claves del sistema entonces le ofrecieron una salida muy elegante y es que le dieron una pistola para que se suicidara pasaron los minutos tal vez las horas y la pistola seguía intacta entonces penetran en el sitio donde estaba Rom de pie con el pecho desnudo intenta hablar pero le apuntan cuidadosamente y lo matan a tiros así pues que hablan de 85 víctimas de las cuales solo 50 pertenecían a la SA aprovecharon para matar muchos otros pero algunos calculan que el número total de asesinatos oscila entre los 150 y las 200 personas la noche de los cuchillos largos la SA se convirtió en poco más que un órgano de instrucción y de deportes militares acabaron con la SA los mataron a todos y mataron a Rom y los mataron a sangre fría ante los ojos del mundo esto lo supo el mundo entero era el año de 1934 estaba todavía Hitler distante de invadir los sudetes los países de Europa o los lugares de Europa donde había habla alemán estaba también lejana la invasión a Polonia y la segunda guerra mundial estaba muy distante pero el mundo no tomó nota de la noche de los cuchillos largos si hubieran tomado nota y si hubieran exigido el cumplimiento de los deberes elementales que tiene todo gobierno de respeto para con la gente tal vez Europa hubiera reaccionado a tiempo y hubiéramos evitado la segunda guerra mundial en un día como hoy en el año de 1934 tiene lugar en Alemania la pavorosa jornada que se conoce con el nombre de la noche de los cuchillos largos de la prix el